Este es el año 1986, este es muy bueno. Venía el senador Ted Kennedy a Chile. La media fuda. Ted Kennedy estaba, estaba, por un lado desde Estados Unidos, tratando de iniciar bloqueos hacia Chile en términos armamentistas y en términos económicos. Entonces había mucho, bueno, esto debía que se violaban los derechos humanos en Chile en esa época. Esto generó mucho odio y mucha resistencia en ciertos sectores políticos en Chile. Y miren, por favor, quién sale a protestar a las calles. A ver. La organización política de gobierno, la autodenominada Unión Demócrata Independiente, UDI, la Secretaría Nacional de la Juventud y otros elementos afines, organizaron un bloqueo en la carretera de acceso al aeropuerto de Pudahuel para impedir el paso del senador. Es decir, mientras en el plano formal Pinochet otorgaba una visa de cortesía, a nivel oficioso enviaba a recibir al visitante a un centenar de sus ya escasos seguidores para que los saludaran en su estilo, con palos, piedras, huevos e insultos. Yo soy Pablo Longueira, dirigente nacional de la Unión Demócrata Independiente, UDI, y el objetivo de esta presente hoy día es repudiar la visita del senador Kennedy porque ha usado como mecanismo político lo más bajo que se puede usar que es tratar durante 10 años seguidos impedir toda ayuda económica, impedir toda ayuda de armas, lo que ha permitido por mucho tiempo que un sector importante del país esté en una situación de pobreza debido a que ha tenido que gastarse los recursos en otro tipo de cosas. Y es por eso que nosotros estamos presentes hoy día y vamos a tratar de impedir por los medios que sea la entrada de Chile del senador Kennedy. Chile es y será un país de libertad. Ahí estamos, seguimos revisando el pasado de los candidatos que los condena, viste ahí, pero la movilización para afirmar el ingreso de Ted Kennedy. Oye, en ninguna pestaña eran bien fanáticos de la OEA, eran combativos los pocos de la OEA. Y como decía ese, como decía la locución de Augusto Gómbora, decía, ya los pocos seguidores. Exacto. Como que ya decía, hay unos pocos cuantos, nomás. Y el que va con el huevo atrás, no sé si tenemos que imaginar que... El que va con el huevo conversando con Carabineros. Un huevo maletero. Un huevo pero maleterísimo. Como que antes lo matió, porque él era podrido. Pero va así como, no, no tenemos huevo, no, no tenemos nada. Va conversando con el huevo atrás. Espera, anda que aparezca para tirarle el rola. Aquí está Chile en esta marcha pacífica repudiando al senador Ted Kennedy. Pero ha cambiado a Pablo Longueira. Ahora dice que si bien no votó que no, se alegró que ganó el no. Y además ha cambiado el tono de voz, bastante más agradable el de ahora en ese tiempo. Pero todo que no podían... Sí, absolutamente, era medio papa en la boca. Era muy Pepe Pato. Es que era claro, de la juventudí de la época. Aquí ahora ya está más chascona. Mira, la imagen del huevo es muy buena. Mira, mira, no señor carabinero, vosotros no vamos a lanzar huevo ni nada. Mira, como le habla con el huevo atrás y caminando. Y tan amables los carabineros con él. Sí, obvio. Sí, esa imagen como... Hay que trabajar en conjunto. Me está encapuchado con el carabineros caminando. No, mira, bueno, lo vamos a solucionar esto luego. Tengo un hueito. Bueno. Bueno, ahí estábamos revisando el pasado que contiene a los candidatos presidenciales. Vamos a seguir revisando. ¡Exección!